¡Tucu tucu 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 tucu! ¡Ja ja ja ja! Bueno, ya me calmo. ¡Al hola mis queridos Gronlites! Sean bienvenidos a este nuevo directo de... ¡Digimon War! Estoy siendo acompañado por nuestro querido amigo, el tirano Monandi. Saluda. ¡Digimon War! Se cayó cuando era chiquito, no se lo tengan en cuenta. ¡Digimon War! ¡Digimon War! Ya compartiste el anuncio poderosísimo que hiciste. ¡Al hola Gavito! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! La música está un poquito muy alta. ¡Sí, sí! ¡Estamos... 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 Pat Pat! ¡Estamos... Por tu buen trabajo. A ver... Andy tiene 12 años. Si en dos años más no le conseguimos los datos que pide y que será imposible va a morir ante terrible sufrimiento. Ok... ¿Cuál es lo que me pedía? Sé que ocupabas como tres... Cuatrocientos en estadísticas que no tengo. ¿Cuál era el botón X? Se nota que como no he jugado Digimon en un buen rato se me han olvidado hasta los controles. ¡Hola! Y adiós Arca. No estaré en el directo pero lo dejaré para ganar puntos. De acuerdo Q. Bienvenido y Sayonara. Al hola Chao. Bienvenido. No estaré en el camino. Ok... No estaré en el camino. No estaré en el camino. Ni siquiera estoy cerca de... de nada. Necesito... Ok... 3000 HP. ¿Ya lo tienes? 5000 HP. No lo tienes. 500 HP. No. 300 HP. Sí. 400 HP. No. 400 HP. No. No. No chicos. Santi va a morir. Al hola Luigi Lali. Al hola Ryuichi también. Y The Warrior. ¿Pero encontré eso? No. Lo sos. ¿Pero acuerdas? No va a pasar ni un instante. Y ya tienes hambre. Maldita sea, güey. A ver No tengo tantas carnes Solo que me doy cuenta ¿Alguien dijo entrenamiento mortal? Sí, porque posiblemente Andy muera en el entrenamiento Porque no va a cumplir las estadísticas Le quedan dos días de vida En esos dos días tenemos que conseguirle Año Bueno, le quedan dos años de vida Andy Si en esos dos años no le mejoramos lo que necesitamos Alita sea güey, deja de tragar tanto Ay Dios santo, por fin se sació tu hambre 37 Gracias Chao por el host Muchísimas gracias Güey, para Deja de quejarte A Lola de Dark Rainbow Bueno güey Si te vas a sentir bien al menos te llevaré a 5000 dpm ¿Te parece bien? Y tal vez aumentaré un poco la inteligencia ¿Qué es la realidad de la inteligencia? ¿Qué es la realidad de las nalgas? ¿Qué es la realidad de las nalgas? ¿Qué es la realidad de las nalgas? Ah, es verdad que tú no pegas por... Por pinches poder... Poder de inteligencia Tú pegas por físico porque... No has aprendido una sola técnica de fuego Güey, no... Estas nalgas maldita sea te voy a gruñir A todo esto, ¿para qué sirve la inteligencia? Para los ataques especiales Para resistirlos Y ese tipo de cosas diabólicas Que a todo el mundo le agrada Exacto Alola Damian, bienvenido Bienvenidos a todos los que están llegando ¿En serio tienes hambre? ¿Qué pasa wey? Andy pregunta por el anuncio chicos Si les pareció 10 de 10 De hecho voy a ir a verlo yo Para ver si es bueno o no Maldita sea wey Deja de pedirme tragar todo el rato Ah vale, ya lo vi La forma de vida es definitiva Bueno, Andy ya no tiene hambre chicos Eso es un punto importante Aparte descubrimos que Tiranomono Es el Digimon que más pide comida Menos 10 de 10 Yo le doy un 7 de 10 Si te parece bien Con hoy anda Malita sea wey Tienes hambre, tienes sueño Decídete ¿Tienes hambre o tienes sueño? Traga esto Wey, te están juzgando tus anuncios Alola Leonardo Bienvenido Alola Madnias Bienvenido Bueno Andy de ella Te resté Oye, ahora Andy quiere cagar Wey, por qué me haces esto Es verdad Para los que quieran el directo De ricas Este Recuerden que hay tiempo límite Para esto Si quieren que se cumpla El directo de 8 horas Donde estaremos pegándole a Andy Ok, no No Yay Chicos, no olviden contribuir Para el directo de 8 horas Exacto Que llevamos 19k recaudados Bueno, ahora son 21 Luigi dice ¿Cómo? Voy a tener que ir a comprar carne a este paso Porque este troglodita se está acabando todo A ver, Begemón Ahora sí me das este Gracias por los solomillos Te lo comentaré en los últimos momentos Si te parece bien Si no mueres por entrenamiento Morirás tragando Para contribuir con puntos Tienen que irse a donde están los arcapuntos Y en la partecita de arriba Incluso celular o computadora Les debería salir Contribuye para el desafío Venga wey 4746 de poder de habilidad Digo De puntos mágicos Oh no chicos Ha llegado el momento Andy está muriendo Y murió con hambre No wey No Andy murió Gabito Gabito Cambió lo del nombre Parece que Andy Se lo dice Gabito 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 ¿Me entiendes? ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Ojo con la radio! ¡A Lola Water también! La anciana ni hacía que en la forma de mi déficit me pasa esto Ah, bueno, Gabito quiere ser el Digimon ahora A ver, Gabito, ¿qué huevo quiere ser? ¿El verde, el azul, el naranja o el rosa? Bienvenidos al funeral que se nos murió Se nos acaba de morir Andy Y no pudo comer, murió con hambre Para el siguiente que venga, a ver Gabito quiere ser el naranja ¿Cómo quieres que se llame Gabito el Digimon? Gabito a secas Ah, Ryuichi quiere comerciales ¡Oh, es un Puyomón! ¿Cómo se llamaba esta cosa? No, no es un Puyomón No, no es un Puyomón No, no es un Puyomón ¡Sí! ¡Es un Puyomón! Sí, mi nombre Bueno, voy a poner lo del comercial Ya que Ryuichi lo ha pedido Rico comercial para todos No, no es un Puyomón ¡Sí! No es un Puyomón No, wey, tú te la pasas tragando Y aún así te moriste Qué lamentable Ah, mira, quedó perfecto No sé, pero que No sé qué sea, pero me veo Adorable Bueno, adorble, dice ahí Adorble Bueno, vamos a darle, ok Y aún así, muchísimas gracias Cirdani Por ese hermoso rey Ok No, 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 no Tirano Mon Nada que rey, solo fueron 5 personas Tranqui... No digas eso, Dani El contenido de todos interesa a todos Ben, sabía que era un pollo, no estaba tan esquizofrénico Miren, eso es lo único que queda de Andy Su último recuerdo Siempre te recordaré, Andy Siempre recordaré tu mierda gigante Y cómo puedo contribuir al desafío Cuando le dan a los puntos Le sale ahí para contribuir al desafío Guay, la mierda es lo único que queda de ti Bueno, me necesito comprar este... Ocupo conseguir comida, así no me voy a morir Gracias, Dani Por esos 740 puntos Para el desafío Ahora tengo que entrenar esta cosita Para que sea útil Para el combate Ah Ah, soy pobre Bueno, voy a vender estas dos cosas asquerosas Y voy a comprar carne Porque... Ah, me descontaron 10 dineros Bueno, a ver, me pidieron este... Les tira Así que bueno Voy a poner pausa para que no avance el tiempo Me he puesto ya en postura Ja, 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 ja Qué bonito Oh, comenzamos mal Exacto, Gavito Ya me empezaste pidiendo comida Ya no habíamos salido de casa ¿Cómo te vas a sentir eso? Has heredado el hambre de Andy Ja, 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 ja Veo mi futuro No, güey, no Vivir una vida con hambre La vida morir con hambre ¿Qué pasa? Cierto, la postura se me olvidaba Gabito, has heredado el hambre de Andy Que lo heredó de mí Que lo heredó de Shadow Es verdad que Shadow fue el primer Digimon que tuve Claro, Gabito Este vas a querer volver Es verdad, Gabito, que vas a querer convertirte Claro, eres un patrón y miñón ¿Quieres ser una cosa naranja con orejas grandotas? ¿O la otra cosa que dijo Andy? Sí, lo sé, pero ¿Quién quiere el ave? Patamón es un murciélago salchicha naranja Exacto Suena más útil Porque tiene patas A ver, según esto Gabito tiene 130 de HP 15 de ataque y 9 de cerebro Vamos, Gabito ¡Corre con tus patitas! Bien hecho, Gabito Hiciste mucho ejercicio Y ahora tienes sueño Y tiene hambre Maldita sea, ya empezamos con los pinches Digimon gordos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene sueño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuáles tienen sueño? ¿Y ahora quiere cagar? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡Es fuerte! ¡Noooo Gabito! ¿Por qué me haces esto? Vamos, caga, fantasmita Tienes sueño Murió Arcana, y por cierto, ¿cuántos meses llevas con este juego que aún no te lo has pasado? A ver, yo me lo pasaría si supiera cómo se avanza en la trama Lo cual Gavito siempre me da consejos con referente a eso Y cada vez que intento avanzar en la trama, mi Digimon muere por no llegar a la última forma Yo gasté como un mes y no hice nada Es verdad, y fue como mi Digimon un mes entero y no hizo nada Ah, sí Pizzimon Pizzimon one shoteó a Xiao, que era mi Digimon más fuerte hasta la fecha Ya va por su cuarto Digi y octavo capítulo Eh, todo su tiempo, a lo mejor, cuando menos lo hemos Al menos ya derroté a la, a, 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 ¿cómo se llamaba? O Gremont Sí Venga, Gavito, digievoluciona, se supone que tú ya deberías de digievolucionarse útil, Gavito Tiene que pensar en tres días ¿Sabías que al norte hay un lugar llamado Playa Iceberg? Se rumorea que a menudo aparece un Digimon enorme en la playa Iceberg ¿Tú crees? No puedo aprender técnicas hablando de eso Hablando de eso, no Dale inteligencia, vale, vale, vale Le daremos inteligencia a Gavito Ah, es verdad, Dandy el tiranomón karateka Es porque no tenía habilidades de juego de ruedas mentadas Listo, esto fue demasiada inteligencia para el pobre Gavito Que tiene hambre Todo un champiñón ¿Cómo sé que ella tiene hambre? Que no tiene hambre, ¿o no? Lleva a un Numemón a la ciudad de juguete y ponle el traje de Monzaemon Tras eso solo necesitas unas técnicas de pelea Pero yo no quiero un Numemón ¿Cuánto pesa Gavito? Pesa 11 Es más osigual a Andy muerto Para que no sea igual como Andy saurio 11 gramos, 11 kilos, 11 toneladas Solo pesa 11 ¡Oh, mírenlo, es hermoso! Es rosadito A ver, ¿cómo estás tú? A ver, para Patamón, ¿cómo ocupo las estadísticas? Ok, aquí está Con lexitas de... De enero Por lo menos Tiene el HP No, pesima Tiene el cerebro Y... Entre 10 y 20 de peso ¿Cómo que ni una sola falla de cuidado? Ah, vale Ah, vale Espera, ¿estás leyendo una guía de evoluciones? Te acabo de perder el respeto ¡Quiero mi bocadillo! En mi defensa me lo está diciendo Andy Así que él dice que lo está leyendo Yo solamente escucho No, no quiero... No quiero entrenar cataratas Bueno, sí Shadow fue el único que llegó a su forma final El... Este... Andromon 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 ha sido el único que ha llegado A su forma final Andy Exacto Soy su mejor amigo Él no me dejaría morir en este juego diabólico Además, la resistencia está extender Yo quería ser un tirado Si quieres progresar mejor en este juego Concéntrate en conseguir técnicas de combate No, Gabito No te cagues Si quieres progresar mejor en este juego Es donde conseguir técnicas de combate Eso lo acabo de leer, güey No ocupas repetírmelo Eh, no es cierto Miren mis técnicas Tengo... Tengo... Tengo fuego lanzado Tengo... Tengo muchas técnicas de lucha Y de aire De tierra tengo nada De... De... No sé qué sea Esto tampoco tengo Tengo una de mecánico Y de sucio cero De fuego solo tengo una Qué lamentable Greymon, Greymon Ah, es verdad Greymon Mató a Shao Pero luego Shao Este, cacheteó a Greymon Perdí el primer combate Pero el segundo lo ganamos Arca usa la técnica secreta Del rey y gigas De acuerdo Corre, güey Corre, Gabito Bueno Da saltitos Porque es lo que parece que haces No, Gabito Ya tienes hambre ¿Agua? Oh, muchas gracias Petrovsky Por el... La suscripción Gracias Bienvenido a la familia Dogos de Fuego En serio Muchísimas gracias Y todo porque Arca No tenía curas Exacto No tenía curas Muchísimas gracias Me gusta el emote El fozzi A ver, no me acuerdo Ah, aún tenía hambre Vale Ahí están pasando El Discord Por favor ¿Qué cosas te refieres Este Danny? ¿Cómo hiciste? Que cuando el... Se le está recorriendo Por la pantalla ¿Agua? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Alguna cosa Que no me he dado cuenta? ¿Uno más? ¿Un sub más? Para un sub más Y llegamos a desbloquear Un nuevo emoji Cuando estás suscrito A Petrovsky En el canal Ha habido como Fuegos artificiales Y me quedo así como Bueno, un emote nuevo Perdón Un emote Hay un impostor Entre nosotros Bueno Gabito Entrena Tú puedes Bien hecho Has entrenado muy bien Muchísimas gracias Petrovsky Por ese pedazo De regalo De suscripción Hacia Leonardo Muchísimas gracias Aún más Puedes regalar A Luigi Míralo El pobre está ahí Con el Ugu triste Mensajes subliminales Güey Codo, codo Tobillo, tobillo Muchísimas gracias Un así Petrovsky Por el regalo De la suscripción A Leonardo Ya podemos poner Un emoji Nuevo Chicos El gatito Chillón Lo que Gabito Ha estado esperando Todo este tiempo ¿Verdad Gabito? Sí Gracias Petrovsky Yo también espero Que sigamos creciendo Todos Hacia adelante Podrías ya evolucionar Cositas diabólicas Supongo Ocupo a ver Qué tanto pesas Pesa 11 Está entre 10 y 20 Ojalá pudiera arreglarte La mitad de mis espectadores Tranquilo Dani No hace falta Tampoco Todo Todo su ritmo Todo va avanzando Pájaro Vamos Pequeño Gabito Hora de seguir Entrenando Da tus saltitos De alegría En algún momento Tendré que ir A pelear Contra Digimons Porque si no Me voy a quedar Sin comida Vamos a entrenarlo Un poco en rocas Me tengo que ir Perdón Pero ojalá Te haya ayudado Sasu Y la regalada Muchísimas gracias Petrovsky Realmente me ayudó Bastante Un corazoncito Para ti Entréneme Y seré mejor Que Shao Creo Ahora simplemente Veo a Shao Con cara disgustante En plan de Excuse me Oh Muchísimas gracias Sandy Por esa hermosa Suscripción De regalo Para Luigi Muchísimas gracias Ostras Gabito 40 de vida Ya se lo van A desmaquear Al menos Digimon De De todos Es un Vaquemon El mejor Digimon De todos Es un Vaquemon Llamado Shao Arca Gabito Si me sigues Pidiendo comida Terminarás Igual que Andy No Sí Chicas Muchísimas gracias Gabito Por esos 50 bits Tan hermosos Gracias, bueno, esas vallitas Se curó 290 Nice No, Gabito quiere cagar Más inteligencia Siento que sí debería mejorarle la inteligencia En vez del ataque Ya que se supone que se La línea evolutiva que a mí me gusta De De esto Oh my god Muchísimas gracias Andy Por esos 100 bits Bueno, vallitas Ahora eres el líder Andy ha vuelto a triun... Ha vuelto al liderazgo, chicos ¡Andy! Mira Mira, Gabito, te enseñaré una cosa ¿Ves esto? ¿Ves esta pizarra? Mira, así es como te cacheteas a Andy Mira, así tienes que hacer para cachetear a Andy ¿De acuerdo? Así lo cacheteas muy bien Ese afro Nadie lo supera ¿Cómo rayos está Andy de líder? Fácilmente Se acaba de De bonquear a Gabito Huele a revolución Si se han de cuenta Algunos que ya tenían suscripción Tienen un, este... Avatar distinto Los que tienen la primera Por primera vez suscripción Tienen un Arkana Y los que tienen segunda Tienen un Pikachu Y después sigue el muslito Y a Lola Kuta también Bienvenido Pankuk Bienvenidos a ustedes Ok Gabito tiene sueño Ok, solo tiene sueño Vale, vale, vale Bon calafro Soy un Arkana ¿Sí? ¿De qué sirve tener fuerza Si no sabes usarlo? ¿Cuánto pesa? No lo sé Pero espero que pese lo suficiente ¿Sol es ahí? 14 Pesa 14 Ok Está bien O sea Patamón tiene mucha evolución Uf, ¿Patamón puede evolucionar en mucha cosa? ¿Qué? ¡No! ¡Gabito quiere cagar! ¿Por qué, Gabito? No me pedirás tanta comida ¿Pero cómo cagas? Lo voy a decir ¿Para conseguir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Recuerdas que me preguntaste Las probabilidades de morir de Andy? Sí, me dijiste 100% Y efectivamente Andy murió Ark, hay un afro Mejor que el de Andy Si quieres saber cuál Pide la nau Que te muestre la imagen Que le envié a ella Hace unos días Hay algo mejor Que el afro De Andy Eso suena como Algo un poco creíble La verdad No puedo culparte F, Kuta Le han bonqueado El mensaje Maldita sea, Gabito ¿Cuándo se supone Que evolucionabas? Ja, ja Saludos Soy nueva aquí Bienvenida A Cronosfer Bienvenida Aquí a este Maravilloso directo No quiero engañar No es maravilloso ¿Cómo están? Estamos aquí Entrenando a Gabito El Tocomón Para que evolucionen Algo bonito Bienvenida Bienvenida Debería aumentarle un poco Gabo ¿Será un Angemon? No lo sé No, Gabito Quiere ir al baño Otra vez Y tiene hambre No No sé Te culpo a ti Por no entrenarme bien Yo te entreno bien Gabito El problema Es que tú no paras De ir al baño Todos los directos Son maravillosos Muchísimas gracias Cronosfer Toma Trágate este Solomillo Gratis ¿Cómo te sientes Gabito? Más gordo Por lo que sé Se vuelve Un Patamón Patamón Oh, Quta Show volvió ¿Cómo está Naoki? Mirando videos Mientras la cosa Patapatamón Lo gracioso Es que el pata El pata Patapatapatamón Eh Patapón Me lo quiero conseguir Para hacerle serie Patatamón ¿Ah? Está ocurriendo Chicos ¡Gabito! Está DJ evolucionando A ver En qué Qué bonitos dientes Mírenlo Está naranja Y orejón Y tiene sueño Oh, me encanta Patamón Descansa mi pequeño Príncipe Patamón ¡Lo sabía! ¡Es Patamón! Bueno, me tengo que ir Adiós Arca Cuídate Leonardo Muchísimas gracias Por haber acompañado Durante un rato En el directo Yo saco De un rato De un rato De un rato Y me tengo que ir De un rato Bueno Andy Bueno, sí Literalmente Tú sacas La lista de evolución Andy Procede Eh Danny Procede Agarró una escopeta Y dispararte En medio de los ojos Oh Cinco trozos De solomillo Nice Patapatapatapón Y aparte Vi que Danny Dijo Que me iba a dar Consejos Eh ¿Qué? Sí, claro Me encantaría A ver ¿Qué? Oh Puede aprender Las técnicas Que tenía Andy Oh Dios santo El ataque este De 500 De potencia Adiós Dice Chao Cuídate Chao Oh Dios santo Gabito Es útil Desde el inicio No me acerquen No me acerquen A Luigi No, no me voy No es broma Ah, vale, vale Bueno, ok Aquí está La selección Para el señor Agua Agua Gracias Gracias Cronosfer Por ese follow Bienvenido A la familia De dogos De fuego Bienvenida Bienvenida Bueno Es hora Es hora De que nos digas La selección De opciones Para cambiar El vestido A Gabito El primero Y más opción Es Angemon Ok, Angemon ¿Qué pide Angemon? Aquí tenemos La Ok, Angemon Pide Ah, bueno Mira esto Ah Ok Angemon Pide 1000 DMP Y 100 de cerebro 1000 DMP Y 100 de cerebro Ok Eso es Cerebro Eso es fácil De conseguir Ok Tenemos A Leomón Leomón Ajá 100 de ataque 100 de velocidad Y 100 de cerebro Ok 100 de ataque 100 de velocidad Y 100 de cerebro Para Leomón Vale De ahí tenemos A Unimón Oh, el caballo Es 1000 de HP Y 100 de velocidad 1000 HP Y 100 de velocidad De ahí Leomón Que va a morir A O Gremón O Gremón Con 1000 HP Y 100 de velocidad Ok De ahí Tenemos Tenemos TRIGOGEMON Que tan solo Nuestra TRIGOGEMON Cielo Ofensiva Si Digamos que hay un palabra En la nariz Ah, vale, vale El topo ese Ok 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 Bueno, ya sabemos Por qué no ir Chicos Por No ir Por TIRANOMON Bueno ¿Qué quiere ser este Gabito De las cosas Que se dijeron? Al final de cuentas Eres tú El patambón Tú decides Tu línea evolutiva Me gusta Me gusta más San Gremón Leomón Tiene Historia Y no quiero terminar Como él Y bueno El resto Es No se caca Vale Entonces supone Que para Para esa forma Ocupo que Gabito Tenga 1000 de Patas mágicas ¿No? De inteligencia Ok Nada más Pasar las cascadas Gabito Ya tiene hambre Perfecto Chicaca Verde Además Este Angemón Tiene un palo ¿No pedía peso En específico? ¿Cuánto? Uh Vale Es normal Que no Ah De hecho Gabito Quiere cagar No Gabito Resiste No seas Como el cagón De Shao Y el cagón De Andy Tiene 15 Y 25 Vale Puede pegar Con el palo Maldita sea Pandook Bueno Tiene 15 De peso Está Perfecto Si Shao Tú te Cagaste Y también Este Andy Solo que Tu caca No sé Dónde Fue ¿Qué? 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 Creo ¿Cuál sería el apellido? Que sepas que soy el mejor que has tenido ¿Qué? Te disculpa Ser cagón La herencia Me persigue Ok Gabito Gabito Tiene hambre Y solamente tiene hambre Vale Vale Toma otro solomillo Ay Dios Ay Dios Tengo puros Sangemones Ocupaba mil de patas mágicas No me habías dicho Ocupamos patas mágicas E inteligencia Ocupamos patas mágicas Galindo parado No entiendo No Gabito No te cagues Lo importante ahora Es que estamos entrenando Nuestro nuevo futuro Poderoso Digimon Para que sea Mejor que la anterior Y luego Lleguen a la decepción No La decepción se quedó Espero que solamente Se quede contigo Ah no Güey Sí Ya la decepción Es magnán Y demon Espérate ¿Dean Gemono Y magnán Gemón No hay magnán ¿Qué? ¿Qué? Bueno Bueno Gabito Morirás como Gemón Morirás siendo Hermoso A ver Dímelo Fuenixmon A ver No ocupaba inteligencia ¿Cuál? ¿Quién se te va a matar? A ver Bueno, supongo que Gavito se volverá un pájaro guajolote macio. ¡Ya tuve un andromón! Y murió ante terrible dolor y sufrimiento. ¡No, Gavito! ¡No! ¡No puedes cagarte! ¡Si no, no podrás ser un hermoso angemón! ¡Qué triste destino! ¡Venga, caga! ¡Sé feliz! ¡Mira esa cara de placer cuando hace el criguitito en plan de... ¡Aaah! La tradición de cagarse en la ciudad. ¡No, maldita sea! ¿Ser un guajolote en llamas? Probablemente. Ya estás gordito. Pesas 20 kilos. ¿Están gorditos? Bueno, son el estupe de los popos. ¡Ve, gay y el megan! ¡Estoy feliz! Ah. ¡Sí, conexión es malo! ¡Ah! ¡Eh! Listo, Gavito tiene cien de inteligencia Ya no es un inculto Debo de romper la tradición Mírenlo ¿Qué pasa? Tengo miedo Yo no creo en estas cosas, pero por eso quiero un grupo de fiestas, si me ponen a las que me pide ¿Qué es lo que me pide? Cuatro mil en HP Cuatro mil en HP Ah, cuatro mil en todo sentido Cuatrocientos en cerebro Ah, seiscientos en cerebro y cuatrocientos en velocidad y cuatro mil y cuatro mil Ah, oh, oh, oh Yay, ahora sé cuánto es dos más dos y es Andy en llamas Ah, bueno Pero lo que Andy no sabía, chicos, es que yo Tengo un chip de puntos de inteligencia Trágatelo No, espérate, esto no era puntos de inteligencia No, esto eran puntos de vida No, me has traicionado, Gabito Vi pay y dije Oh, puntos de inteligencia Y en plan, ¿por qué no subí de cien? ¿Qué pasó aquí? Bueno, después te daré Te daré para que tengas más HP pequeño Mientras te vamos a entrenar en full inteligencia Para que al menos seas inteligente Quiero que tenga el pinche cerebro ahí Palpitándose en la cabeza Mientras él sufre internamente en dolor Su cuerpo de salchichas va a volver un cerebro andante Arca, si se muere a Gabito y le da la noción de recuperar uno de tus Digimon ¿Cuál elegirías a Andy para mejorarlo a Shadow porque puede o a Shao? Supongo que regresaría a Shao Era el mejor Digimon que tuve Lo siento, güey, pero es que tú eres tú Sí, venciste a Gremont Eso nadie te lo va a quitar Bueno, hagamos que Gabito sea inteligente Venga, Gabito Ahora tienes que aprender cuánto es este 3 más 3 Exacto, es 8 A Shao A Shao A Shao, tal vez podría traerlo Porque a lo mejor podría haber Lo podría haber entrenado de mejor manera, la verdad Pero era mi primer Digimon Entonces Un poquito F No la entrené como quise Mi pobre inocente Shao Él era hermoso 3 más 3 igual a Andy en llamas No, Gabito No es Andy en llamas Es 7 Color primario que comienza con A 7 Venga, Gabito Mueve esas patas Me mintieron El Ekmon no evolucionaba Que mon 7 Gabito 2 más 2 igual a Andy en llamas 3 más 3 Estar carbonizado Me agrada la lógica de Luigi La verdad Por cierto ¿Cuántos somos ahorita? ¿Cuántos estamos disfrutando aquí de Andy cagando? ¿Cómo hay 13 personas? ¿De dónde salieron? Cierto Gabito, perdón Que es la costumbre, güey Es la costumbre No, Gabito No le creas Tú eres mejor que él Tú ya tienes habilidades buenas Lo más seguro es que sí Bueno, pegar, pegar, pegar Pegabas El problema es que se te acababa muy rápido el PM Le estoy entrenando las patas a Gabito Porque me dijiste que iba a ocupar mucha velocidad Y yo necesito que él sea speed Arca ya me sentenció llamándome Andy Veo futuro gris Pues ¿Cuánto delay hay entre lo que digo y entre lo que ponen? Empiezo a sospechar que hay mucho delay Ok, ya estoy entrenando a Gabito en matemáticas Ah, entonces simplemente es el lag de la gente Queso, es un queso con alas Andy fue Andy Andy lo... De hecho, si no fuera por ti Gracias a ti recluté también bastantes Digimons Alola, BadSims Bienvenido Eso es cierto No entrenaste pero para conseguir Digimons Y Shadow le pasó lo mismo Él tampoco entrenó tanto para conseguir muchos Digimons El único que sí estuvo entrenando mayormente fue Shadow Por eso llegó a su forma final Tengo internet caca, no me culpes Lo sé Gabito Pero debo de atacarte como buen este Tamer que soy contigo Mira Gabito Esto es 4 más 4 ¿Cuánta inteligencia me dijiste que ocupaba? Como 500 mil, ¿no? Y 1000 de PM, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Déjeme disfrutarlo. Ah, es verdad. Ah, Shao murió por Edad. Hizo... Y de ahí procedió a morir Revolucionar y simplemente de repente me dicen No, chao, a muerte Y yo en plan de ¡¿QUÉ?! Fue doloroso Pitzelmon, Greymon y Leda ¡Bien! Gabito tiene 200 de inteligencia Lo siento Gabito, tendré que alimentarte a verse de champiñones porque... Porque estás gordo No, aquí... O bueno, si incluso le bajo un poco el peso no me vendría mal Porque pesa 25 kilos ya Está gordo Lo sé, pero me dijiste que entre 15 y 25 y Gabito ha estado tragando como un cerdo ¡Yay! Soy más listo que mis antepasados Y pone una abeja con los ojos viscos, me encanta Porque siempre que miro a la pantalla esa cosa está cagando Porque es Gabito ¿Qué juego es este? Digimon War Güey, no sea cruel Vale Es Digimon War No Gabito, no tragues tanto que si no vas a terminar como una pelota Vas a estar peor que Andy Y a pesar de todas las cantidades de comidas industriales que le daba Andy Nunca saciaba su hambre y nunca estaba gordo Nunca Un angemón gordo y obeso Pues sí, Danny Mi angemón no va a ser como el del anime que se le ven los músculos No, el mío va a tener una pinche barriga Ahí va a estar todo gordo Va a estar ahí, va a ser una pelota Y cuando intente volar Va a tener que agitarlas como una abeja Para poder volar No lo sé y no quiero saberlo A ver Pesa 24, vale, vale, vale No ha superado el peso No, Gabito quiere cagar Pero está DJ evolucionando Se va a cagar frente a la roca Dime que evolucionas en lo que quiero ¿Ya no quieres cagar? ¿O te cagaste en la roca? No, no se cagó en la roca Vamos, Gabito Seguirás con la tradición Güey, la caca es de su ADN La caca es de su ADN, entonces Güey, las estadísticas no subieron tanto ¿Me has mentido? Oye, te dije esas cagos ni quedas Sí, me dijiste como 150 en todo Yo le veo 112, 104, 115 ¿Qué? Perdón Este Gabito me salió malardo ¿Qué? No, Gabito perdió sus habilidades Bueno, bueno, bueno ¡Yay, soy débil! ¿Qué ha pasado? Gabito evolucionó Bueno, le puedo dar al menos el chip de vida Para que tenga más HP Vamos a por el Fuenitzmon, chicos Prozentção e 1800 Ok, ¿te payas? 4.70 a.m. 4. 1920 a.m. ¿ 4.93? 5. Shh? ¿No? ¿Of course? ¿Uno? ¿Has難ido? ¿No? 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 ¿Ya hay que tener disciplina perfecta? Ah Eh Uh ¿No? 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 ¡Esto es demasiado para ti! ¡Oh! ¿Sabes qué, Gabito? ¿Te queda bien el atuendo de... ...de... 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 ...con esa forma? Yo estoy seguro de que Gabito está fuerte. Solo ocupo aumentarle mínimamente las estadísticas a 200 para que pueda pelear. ¡Venga, Gabito! ¡Tú puedes! ¡Corre! ¡Tienes alas! ¡¿Por qué no vuelas?! No, sí, sigue acabándose... Bueno, no se los acaba porque le he estado dando carne y hongos para que no engordara tanto. ¡Vamos, corre! ¡Uff! Esto me trae recuerdos de... ...de... ...de entrenamiento con Andy. Y no me gusta. ¡No me gusta! ¿Dónde está Gabito? ¡Hola, Thunder! ¡Bienvenido de regreso, por cierto! ¡Pues aquí está Gabito! ¡Pues aquí está Gabito! ¿No lo ven? ¡Quiere cagar! ¡Las costumbres que no se olvidan! Me dan ganas de ver que tan bien... ¡Ah! Bueno, hemos visto como caga... ...Angemon. ¿Dónde está mi Gabito? Supongo que Gabito explotó. Tengo... 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 Antes de ir hacia el norte... Quiero... Quiero ver qué tal me va en combate. A ver... Tú... Tengo... Mira... Tú... Tengo... Te... ¡Pues aquí está! Yo quiero decir a mi novio... Falso... Que yo era el Digimon... Más poderoso... Y dígale... ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? Ah, Gabito 500 Y ni siquiera te ha entrenado Ok chicos, creo que oficialmente Gabito ha superado a Chao A ver, cuando Chao evolucionó creo que como 300 Y Gabito acaba de hacer como 500 Oficialmente Gabito sin entrenar Ha superado a Chao Sin entrenar también A ti te superó siendo patamón Y todo, que más Me pregunto si cuando me toque Era enfrentarme contra aquellas Aún así no podemos Bajar la guardia Solo quiero mencionar que Gabito es un ángel Y yo era un vaquemón True Ambos eran del mismo nivel La única diferencia es que Tú eras este tipo Eras un fantasmita Y él es un ángelito Venga, que se puede No, que se quiere cagar Nooo Y está cansado Y tiene hambre Ve a cagar pequeño Está cansado Está cansado Gabito Y tiene hambre Se está muriendo Porque no le he dado solomillos Bien Ahora solamente ocupamos hacer que repose Que estaba cansadito Tenía la lagrimita Tenía la lagrimita ahí en plan Eh, me cansé Ah, miren Es el recuerdo de Andy Oh, Gabito tiene sueño Chicos Dejemos que duerma Al lado de la mierda De Andy Oh Si tú eres chau Para cuando se pueda Un ángel Para que Puse Digimon Supongo que puede valer Mientras no A ver Los que ya fueron Digimon Ya no pueden serlo Supongo Por ahora Me trauma Mi nueva forma De ir al baño Tranquilo Si más adelante Nadie más quiere ser un Digimon Tú puedes volver a serlo Ah, perfecto Acá me dije Si no me olvidé 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 Me ha matado Ay, qué dolor Va a ser entrenarte pequeño No puedes adelantar Las cosas con Digimon Tiene que ser en el momento ¿Algún moderador Le puede regresar Los puntos a Xiao? Canjeo Lo de Lo de los nombres Xiao No puede ser Por adelantado Tiene que ser En el momento Con Pokémon No digo nada Porque Pokémon Es más lineal Esto tiene que pasar Un buen tiempo La estrella llegó Mírenme brillar Y todos Díganme Cómo están Alola Estarnova Bienvenido ¿Ya le regresaron Los puntos a Xiao? Recuerde que pueden Seguir Este Este Recaudando Para el desafío De la comunidad Para hacer un directo De ocho horas Me encanta Que Gabito Tarda demasiado En querer ir al baño Y comer Nice Ian dice Tuve un mal fin De semana Eh Qué dolor Pues no Mi cielo Gabito Puedes morirte rápido XX Ok No Este capítulo Será de entrenamiento Intenso Para Gabito Supongo Sí Muerte intensa Ante terrible dolor Y sufrimiento ¿Cómo que 20 espectadores? ¿Cómo me están viendo 20 personas? What? Hola 20 personitas Gracias por pasarse aquí A verme morir Ante terrible dolor Y sufrimiento Ah Mamá Estoy en YouTube No, espérate Estoy en YouTube Mamá Estoy en el YouTube Azul Morado Verde Rojo Zapatos Televisión Tostadora Ya me quedé Sin nombres Para mencionar De cosas Zapato Secadora Ah Cierto Olvidé la secadora ¿Cómo puedes ser tan tonto? La lavadora Taladro Control remoto Almohada Cama Andy Bueno Al menos Gabito En su forma angelical Me pide menos comida Martillo Cuchillo Retroexcavadora 508 Puerta Tenedor ¿Cómo pesa Gabito? 23 ¿Cuánto peso ocupa Para Fenismon? Tiene que tener Más de 25 Pero Bueno Gabito ocupa Pensar Más de 25 Vale Oiga Arkane ¿Quién es el que más Habla en el chat? No me he fijado En eso La verdad Probablemente eres tú Pero Hace un tiempo Este Gabito Te había superado Creo ¿Qué es lo que más El problema Que ya está La acción Para mi Que yo No 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 ¿Yo? ¿Cómo Es eso Posible Gabito Es que siempre Estás en los Directos Siempre Hablas Siempre Dices Cosas También Otros Están En los Directos Yo Soy De los Que no Hablan Tanto Te sorprendería Starnova Eh No 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 Creo Que Tampoco Sea Ryuichi Starnova No 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 Tampoco Tampoco Pantoco Tampoco No Tampoco Tampoco Si no Es Kiyuta Es Pandu No Es nadie Ay Dios Obviamente Todos sabemos Que es Thunderdark ¿Verdad Thunderdark? No Se Que Hablan Pero La Respuesta Es Gavita Seguro Hey Alola El Teuri Bienvenido ¿Cuántos Siglos Investe? Yo ¿Ves? Él Lo reconoce Yo sí siempre Obviamente como que el Teori no se ha desaparecido un tiempo Y obviamente que se haya desaparecido no es mi culpa tampoco Por no haber hecho directos Así me gusta Gabito, que tragues y seas feliz Ahora te voy a entrenar las patas Que ocupamos entrenarte patas Yo ocupaba de velocidad Como 500 mil, ¿no? 400 Bueno, Gabito tiene sueño, entonces dejemos que duerma Bueno, en MP, claro, yo me desaparecí Venado loco ¿Qué pasa, güey? No te preocupes, Gabito Serás rápido, serás más rápido que Sonnets ¿Y qué hacemos? ¿Entonces la pelea con Gabito y yo del que habla más? No sabría decirte Pero no entiendo cómo Gabito me podría ganar Es que no sé Hace tiempo había visto que había alguien cerca a ti Aunque en serio, siento que hace siglo que no lo veía No es que haya pasado un siglo Es que yo no pude hacer directos durante dos semanas enteras Te maldigo COVID Es tu culpa Casi tres semanas Fue horrible Para mí y también para ustedes lo más seguro No poder escuchar mi sensual voz Ahora es cuando dije sensual qué Y de repente aparece un botón de dislike en Twitch Y me empiezan a dar dislikes Bueno, ya tiene 200 de velocidad Tiene la mitad Trágate esto Es que tú no has querido y eres una pereza de persona para todos No poder reír con las idioteses de Andy Ah, o sea, a mí no me extrañaron Me extrañaban a Andy haciendo el tonto Venga Gabito, tienes que ir a cagar rápidamente Sí, la verdad Con lo de las reglas de Twitch no se puede mucho Sí, ya estamos bien todos La verdad del Teori Por cierto, recuerden que pueden aportar para el directo de 8 horas Con los arcapuntos Recuerden aplicarle en lo de arcapuntos Y apoyar este el desafío Para que tengamos un rico directo de 8 horas Este... De los gritos de Andy Sí Yo personalmente tengo 10,900 puntos Pero ahora no puedo comenzar a parar Porque eso no es mejor No me voy a dejar de las 30 horas ¿Cuánto falta? Falta como 20,000 puntos o así Porque el costo es de 44,444 Exacto, ocupamos este... ¿Y qué? ¿Hay que gastar arcapuntos a la sala? ¿O cómo no? ¿Puedes usar este 2,000 arcapuntos máximo? Ahora que lo pienso, ¿fui por la carne? No me acuerdo si fui por la carne del día No, no he ido por la rica carne Dame sus solomillos, planta No, no tiene que ser al azar Tranquilo Es una opción que cuando le picas a lo de arcapuntos En la partecita de arriba te sale lo del desafío Oh, Gabito quiere dormir ¿Dónde está el recuerdo de Andy? La mierda esa A mí no me aparece Gabito solo duerme Me sorprende que Twitch siga con estas reglas Me sorprende que... Que no le salga Normalmente debería salir Este, cuando Mira, Starnova ya lo logro Yay, gracias Starnova A ver, que estábamos entrenándole a Gabito Así la inteligencia y se cansó mentalmente No aprendió que 3 más 3 es igual a Andy Carpón No, en el celular debería ser más fácil Aún por encima Gracias este Tunder por esos 2.000 arcapuntazos 59% ya Cómo avanza la cosa, ¿no? Ok, ok 3 más 3 es Andy carbonizado Así me gusta 3 más 3 igual estar carbonizado Bueno, Gabito Ocupo que me digas ¿Qué? ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si sumamos 3 más 4? ¿Cuál es ese número que buscamos? 3 más 4 Vamos, yo sé que tú te lo sabes 3 más 4 Eh Nice Andy Andy Lolis Carbo en llamas Muerte y desesperación Lolis No, todos sabemos que 3 más 4 es igual a un abrazo Exacto Ian se equivocó ¿Ven? El Tudy sabe la respuesta Es azul Sí, el Tudy ganó Él es más inteligente que ustedes Ahora simplemente veo como Ian gira la cabeza Como el exorcista Y me dice ¿Qué dijiste, imbécil? Y me pega Me ofende No No Sí, una pregunta es ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo se le asusta? ¿Algues es un socio de laげza ¿Hasta la alcool? ¿De acuerdo? ¿Qué opinan? Chupense Esa serie Esa serie Exacto Esos 100 puntos Podrían haber sido aportados Para el desafío Un directo de 8 horas chicos, aún estoy pensando con qué iniciar el 8 horas Ahora simplemente he decidido, hay que ver todos juntos un directo en vivo de cómo se seca la pintura 8 horas viendo cómo la pintura se seca 9 horas después de la pintura seca la pintura Exacto, mientras comemos waffles y hablamos como gente de Inglaterra, bien finísimos Con un templante Levantando el meñique, cierto Británicos, exacto Acento británico Bueno Gabito, descansa la mierda de Andy No sé si... 8 horas reaccionando a videos que piden los suscriptores, creo que eso sería demasiado arriesgado para el canal incluso de Twitch Suena elegante Me encanta como Gabito se está recargando en la caca, pero bueno No wey, no, esa cosa está más tiesa que el amor que existe entre Luigi y Danny No wey, no puedes No he dicho nada malo todavía 8 horas de Andy sufriendo ¿Qué? 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 ¡Vamos Gabito! ¡Casi te conseguimos lo que nos pides! ¿Cuánto me p... Cuatro mil, cuatro mil, este... Cuatrocientos y... Y mucha hue... Mucho texto ¿Qué dijo señor Arca? ¿Qué les pide mi bro? Podemos hacer un directo donde Andy es golpeado por furros y que los furros le quemen los peluches de Hydreigon No... No, Shao, no puedes hacer eso Porque los peluches de Hydreigon, más que peluches, parecen almohaditas fluffy Y eso me agrada ¿Tú qué opinas Andy? ¿Verdad? ¿Verdad? Por cierto, wey, tú que... Tú que estás viendo el directo, cómo va... Cómo va... Las veinte personas al final dijeron estos caca y se fueron, ¿verdad? Obviamente En serio, me pregunto, ¿cómo es que hay tanta gente? Ya me pregunto, ¿cómo es que hay tanta gente mirando, la verdad? ¿Qué? 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 El órgano más importante El órgano más importante El órgano más importante Hmm... Todos sabemos que el órgano más importante Es este... Iba a decir la pigi... la... 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 la gaita Hablemos de cosas de... No, no se puede, Shao No, no se puede, pero ahora sí pregunto, sí ¿Cuál es el órgano más importante? El cerebro, el hígado, las patas No, 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 chico, pero en verdad, permítense Eh... El órgano más importante no serían los riñones La jugo tendrían los riñones Pero la jugo no sencillo Esa es suena un poco turbio Eso es liebe Un saludo. ¡Poder, güey! ¿El cerebro? Si. Ya, pues entonces le diré que pueda así se equivocan. ¿No es el cerebro? ¿No es el cerebro? Piensa, güey. ¿Quién te está diciendo que el cerebro no me importa? Ah, no eres tú. No, güey. No. Piensa. Con tu cabeza. ¿Quién te está diciendo que el cerebro no me importa? No lo sé. ¡Azul! El órgano más importante es el pulmón, ya que sin el pulmón no podríamos hacer que la sangre coabule el corazón y sin corazón nuestro cerebro muere y jefe. Pero transplante de pulmones y mientras tanto respiras mediante un tubo. Pero aún así es un poco darks. Pero es tan así. Cierto. Pero, pero... Oh no, Vyología, la materia en la que más me copiaba. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Me cago en ti, Gavito Voy Un momento Ay, no ¿Por qué, Gavito? ¿Por qué? Voy tranquilamente A seguir entrenando a Gavito Gavito se cansa Amo esto ¿Cuál era el...? ¿What? Güey, ¿Cuál es el órgano más importante? Uf, menos mal que... Por un momento vieron a Andy Perdón Por un momento te volvieron a ver en pantalla Listo, ya moriste Ya no hay este güey Bueno, ¿qué? ¿Qué chiste es? ¿Cuál es el órgano más de puta? No lo sé, dime ¿Cuál es el cerebro? ¿El cerebro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué chiste es? ¿Qué chiste es? ¿Qué chiste es? Bueno chicos, como íbamos hablando Tenemos que asesinar a Andy, ¿no? ¿Qué chiste es? No entendí el chiste Yo tampoco lo entendí tan bien Y aparte no me... ¡No me gustó el chiste! No, 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 no Bueno, sí un poquito Vamos Gabito Ya casi te llegamos a los 4.000 Dile lo que pide el entrenamiento ¿Por qué? Sí, tenés que decirle Cuando pierdas la pierna 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 ¡Joder! Ah, bueno Andy, espero que te rompas el brazo por ese chiste Y no me gustaron sus dibujos porque no me gustó su chiste Además, su humor es super feo porque no me gustó su chiste En mi opinión, Andy, tu chiste sabe a caca Vaso, Arca, vaso Que quiera un vaso, de acuerdo, toma un vaso No, que me quiere que se me rompe el vaso Ah Bueno, güey Agarra un vaso y tíralo al suelo y listo, ya se te rompió el vaso Ah, de verdad, tú tomas de botella Bro, ¿cómo pudiste? ¿Qué hizo el tío Uri? ¿Qué hizo Gabito? No, ¿qué aparece? ¿Qué dijeron? No, ya está dormido ahorita, no se preocupen Qué güey, ¿no ibas a seguir contando el chiste? Vaso, órgano, no vaso Sé que hablabas del órgano, Shao Sé que hablabas de eso, pero quería molestarte Bien Vamos, Gabito Cierto, Danny Maldita sea No, Gabito Ya empezamos con los cansancios ¿Cómo me llamaste? Perdón, Danny Te confundí con Shao porque ambos tienen el mismo color Desde mi perspectiva ambos son naranjas y tienen el nombre largo Pero yo lo veo naranja y a Shao también lo veo naranja Al teoría lo veo naranja pajizo, lo veo más oscuro El chiste ya murió al igual que en el mundo furro y Andy contra Giovanni, acéptenlo No, soy daltónico, te estoy diciendo veo a Shao y a Danny naranjas Pero si son naranjas Y mira, Thunder es naranja pero más fuertecito A ver, el Teori es como un naranja más oscuro Thunder es un naranja más fuerte Star Nova es como amarillo o pajizo Y mira, Gabito, me ha abierto iria azul, ¿ves? Exacto, los colores son random Bueno, Gabito quiere dormir de nuevo, chicos Siempre quiere dormir Aún así se equivoque de nuevo Soy demasiado, soy de demasiados colores, ayuda A Ryuichi yo también lo veo azul Y a Luigi lo veo rosa Ya no sé si soy daltónico Bueno, Ryuichi es como un festival No hay personas que le han hecho Y ahí como festival No hay personas que le han hecho Y si es muy feliz Pero no son todos verdes Bueno, Ryu por lo visto Todos llegamos a la conclusión De que Ryu sí es azul, ¿verdad? Y Damian es verde Verde Lima, exacto Yo veo Ryu morado Bueno, es morado azul, cosa rara No, Ryu también le veo morado No, 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 es todo el tonismo Yo te veo rojo Rojo Ah Ya, Damian lo veo en el mismo color que Shao Mi cerebro va a explotar Y a Gabito A Gabito también lo veo verde Lima Pero sin embargo el tiburi lo ve morado Yo seleccioné para que mi color fuera rosa Así que a mí siempre me verán rosa Continuando en la continuación continuante Bueno, Luigi Luigi es altónico por lo visto Aparte, ¿qué más da si Andy fuera furro? Déjelo ser feliz Ya me cansé de entrenar a Gabito Ya me cansé de entrenar a Gabito No avanzo No lo soy, sino que mi cerebro va a explotar de tantos colores A ver Gabito Espero que cuando vayas a cagar descanses Porque te veo una gotita en la cabeza No, sigue cansado Pero primero agarraré mis solomillos El tiburi quiere ser azul Ah, Shao se cambió a rojo Ahora veo a Shao rojo Tiene el mismo color que tú Maldita sea Gabito Porque tienes hambre Tienes de todo de nuevo Toma, traga Engorda Vuelvete un angemón gordo y obeso ¿Ya eres un angemón gordo y obeso? Uy, pesa 20 ¿Cuánto ocupaba de peso? 25, ¿no? Bueno, en algún momento forzaré a angemón a que trague mucho y ya está Soy rojo, el color que más atrae a la vista Confirmado por la lógica ¿Qué pasa, Cromo? Bienvenido de regreso, por cierto, a Cromo Que no te había visto Te había sido hace un buen rato Ah, ya no quiero seguir entrenando a Gabito Me da pereza Solamente iré un día más de entrenamiento Y de ahí me iré a seguir con la trama La única estrella que veo es la de suscribirse, maldita sea No quiero alarmarte, pero has evolucionado a un Raiz Eh, soy un Raiz Greymon Exacto, tienes que darle esa estrellita a este... El Tiori Esa estrellita es la mejor de todo Entréneme si no moriré Gabito, igualmente vas a morir Solamente estás alargando tu muerte Oh, ahora entiendo Es verdad El Tiori no tiene suscripción Y sin embargo, Gabito no le regaló suscripción Me salgo de regalar, me pondré 30 No creo que puedas regalar 30 Gabo tiene, tiene un palo, sí, Gabito tiene un palo Déjame alargar mi muerte No, Gabito, no ocupas alargar tu muerte Simplemente acepta el destino y ya está No quiero seguir entrenándole Lo sé, pero... Gana mucho más este... Este... Con las weas así Lo sé... Hicimos una pelea Pero fue una pelea, ¿no? Estos calles se no me contradiga Fue un just chatting con Digimon de fondo Muchísimas gracias, Gabito Por esa suscripción de regalo para el Tiori No, güey Me voy a sentir mal Porque yo soy el que está diciendo Los mensajes indirectamente Somos 22 espectadores 22 personas viéndome aquí charlar Mientras jugamos Digimon Soy fácil No, Gabito, no No, Gabito Tienes que decir No, Arca Y abofetear a Cromo Si te vas a sentir bien Para el directo de mañana Ya tendré puesto el emoji del gatito Ahora debes destronar al Gabo Al gato No, para eso Thunder o Andy tendrían que destronarlo No, Arca Bofetear a Cromo Dame a mi gato Yay Ah, cierto Ah, es verdad Y te nalguearon un poco con la suscripción Me acabo de dar de cuenta Mira al pobre Shao, Gabito No crees que se me des una sub de regalo De lo contrario Se sentirá mal No, el tío Ori No hagas lo mismo Andy debe destronar a Andy Si Andy destrónate a ti mismo Bueno Gabito ya es poderoso Si Para qué le voy a entrenar fuerza Él no ocupa Nadie me quiere Pobre Ian Es verdad Ian tampoco tiene suscripción ¿Por qué no piensan en Ian? Él quiere ser importante en la trama Oh, entiendo Así que mi bro Es de esas personas Que excluye a los demás No No, por favor A ver ¿Cómo llego al norte? Un lugar llamado Playa Iceberg ¿Cómo llego al Playa Iceberg, chicos? Yo no quiero ser un Shangri-Mon a Cromo Shangri-Mon no me gusta Es el Gremon que menos me gusta Me parece feísimo Ahora al final del directo Todos terminamos con suscripción Sí, y si se llama Sí, y si se llama Shao Andy e Ian Más Hugo Yo quiero ser el Shangri-Mon Ah, se me ha trabado el juego Para llegar a la playa Iceberg Solo camina al norte ¿Y cómo camino al norte? No, tú serás el Shangri-Mon Hostia El Pizzimón Gabito Te ves con suficiente poder para pelearte con el Pizzimón Te voy a dar un chip de defensa Pues sí Bastante feo Bueno, no tiene 200 de defensa Podrá aguantar Sí, sí Please, please Ah, de acuerdo Que te lance contra el Pizzimón De acuerdo ¿Tú eres el que está construyendo una ciudad? Sí Ah, tienes suerte al encontrarme No lo parezco Pero soy un Digimon mega campeón Si me derrotas, te ayudaré Ah, bueno chicos Todos sabemos que Gabito va a terminar como mona china Gabito, te vas a volver una dona Felicidades Te van a volver arte moderno No, 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 wey No le quitó nada Y aparte ahora está confuso Pinche ataque al coiris ¿Qué es esto? Pártenle las piernas Yo que sé Te doy esto Pero pégale Sí ¿Qué va? ¿Qué va? Uhhhh 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 Bueno chicos, hagamos como que no pasó nada, ¿vale? Y nos vamos al norte. Nadie vio nada. Gavito no murió cruelmente ni nada. ¡Gavito! Yo me esperaba más daño de parte de Gavito. ¿Para qué le entreno la inteligencia si no la va a aprovechar? ¿Por qué ese bicho le quita 400 y al Pichimon no? ¡Gavito! 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 Me dio tantos cabezazos que me dejó bruto. A ver chicos, ¿cómo se va al norte? Porque ahora ya tengo que ir hacia el norte por acá. Bueno, me voy. Cuídate Ian. Abrazos para ti. ¿Cómo se llega al norte? Eh... Creo que 15. Sí, está al borde de la muerte. De todas maneras no voy a poder... Ya va, que no tengo la guía. Ahora simplemente entra Sirdani para decir... ¡No le den guía! Y procede a sumirles la cabeza a ustedes. ¿Por qué estás como medio triste, medio feliz? ¿Por qué brilla la carita de felicidad, tristeza? No sé qué es. Me odias, ¿verdad? No sé si quiero que me odias... No sé si quiero que te quede... Gracias a ti! Bueno, tomas... Pat Pat... Me sigue odiando... Ejajaja, tiene que... Puedo regar ganando el orgullo. No creo que se gana un gran trabajo que me diga designado aquí. No, no sé si quiero que... No es mi gran trabajo que no venga a ser detrás. Ya es mi gran trabajo que no es mi gran trabajo. A ver, supongo. Yo estoy yendo para el norte, ya estoy en el Gran Cañón. O no sé si ese es el sitio correcto. Oh, miren, un hongo, comida gratis tirado en el suelo. A ver, oeste te cuido con el precipicio. Pero, ¿cuál es el norte? Se supone que tengo que ir a una wea de iceberg o algo así se llama. Siento que antes de haberme movido para acá, al oeste, vale, ¿cuál es el oeste? Ok, por acá. Pues, voy acá, pero ¿dónde quieres respirar? Dice, ah, por ahí. ¿Para acá arriba o para acá? ¿Por cuál de los lados voy? Ya va. Se me olvidó. Maldita sea, Gabito. Al oeste. Camino de arriba o camino. Del oeste, camino de para acá o el que sería la roca que se cae. Camino metálico o camino de acá. Tírate por el acantilado. Ah. Al este que es su oeste, el cual es vuestro norte. Los atos dicen que es metálico. Sigue tu corazón, narca bueno. ¿Por qué no me dejas suicidar? ¿Por qué no me dejas suicidar? ¿Quiero tirar? No me dejas. Estoy perdiendo tiempo. Y a lo cual significa menos días de vida para Gabito. ¿Por qué no me dejas suicidar? Ay, qué adorable es mi pandita. Adorablecita. Es bien chiquitita. Bien adorable. Chico de ahí. Eh, no sé dónde está. Estoy en el gran cañón. Ve al ascensor. ¿Ves? No era tan difícil decirme las indicaciones. Pero si estaba por acá, ¿no? A ver, aquí hay un bejiemón. Con el cual me voy a agarrar a madrazos por lo visto. Venga, colorado. No te tengo miedo. Vamos, Gabito. Cacheteatelo. Uf, qué poco daño. Qué poco daño. What? No, no dejes que hagas sus cosas raras. No, Gabito. No sé qué se ha pasado tanto que se me olvidó. Vamos, sí, pégale. Dale duro. No, Gabito. Bro, comenzaré a decirte brutito, Chan. No, Gabito. No dejes que te pegue la cosa esa fea. Gracias. Uh. Bueno, ya no estoy seguro si Gabito sigue siendo el mejor. Creo que es el peor. Sigue haciendo daño, pero hace un daño muy triste. Hace peor daño que Andy. Sí. Creo que debí haberle entreñado el ataque físico a Gabito. Porque creo que los ataques que tiene son físicos y no. Súbame el ataque. Gabo regaló subs, pero él no se suscribió. Sí, sí está suscrito. ¿No? Creo. O sea, a lo mejor no está. No, sí estaba. Ve al ascensor de la derecha. Ok, pero primero... Ocupo, a ver... Eh, yo creo que voy bien con las cosas. Sí, ven ahí tiene el Gabito. Ahí tiene el Fotsy, el Gabito y el Riggigigas. ¿Me voy para arriba o para abajo? Sí, tiene bastantes cosas. Lo de primer suscriptor. Allí. ¿Pero arriba o abajo? A la izquierda. Ah, no tengo que ir al ascensor. Vale. Tengo que ir hacia la izquierda. A la izquierda. ¡Hacia la izquierda! ¡Oh, tierra helada! Creo que habíamos todo casi hace algo de tiempo. Aunque fuera por un instante. Ah, es verdad que aquí estaba el Yukiagumón agresivo. Pero en realidad es enano. Bueno, a mí me han dicho, ve al norte. Bueno, yo me voy al norte. Sí, pero... Sí, es este Yukiagumón, ¿no? Una duda. ¿Por qué abajo en la parte de los arcapuntos pone un multiplicador? Es porque está suscrito. Porque está suscrito. Porque está suscrito. ¡Ah! Maldita sea, Gabito. No es momento de cagar. ¿Cómo que no me aceptas? Mal. Mal, Gabito. Trágate el orinal portátil. Ah, ¿qué es lo que está pasando? Uy, ¿qué acercas tuvo eso de afectarme? ¿Rompí el sistema acaso? Eh, izquierda o derecha parece ser las opciones aquí. Sigo molesto por no poder dar dos mil arcapuntos. A la derecha. Siempre a la derecha. A ver. Veo ahí unos ogremóns de hielo. Sí, sé lo que te... ¿Qué es este sitio? ¿Por qué me intimida? ¿Por qué hay un ogremón parado aquí? Quizás el asunto se va a parar. Ah, no. Lo más probable. ¿Por qué hay un ogremón parado aquí? Ah, ¿te imaginas que en realidad me han mandado contra el final boss ahora? Ah, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De mí? ¿Quién es el oído? Pero bueno. Ah, sí, Ricardo Sirva el que cantaba el opening de Dragon Ball Z, Digimon, entre otras cosas. Ah, mi pelo al final terminó dueñándose de mi parte de adelante. Siempre lo recordaremos. Bueno, ya que Gabito no me dijo, me fui por la derecha, pero bueno. Supongo que hasta aquí dejaremos el... Y en su cumpleaños. Supongo que hasta aquí dejaremos el directo de Digimon World capítulo 8, donde básicamente fue entrenamiento. Y Andy murió. Y posiblemente Gabito muera en el siguiente capítulo por pasar demasiado tiempo entrenándolo. Es que no sé dónde. No te preocupes, Gabito. Ya en el siguiente directo de Digimon estaremos explorando la tierra helada. En el siguiente directo morirá. Y posiblemente mueras. Vas a morir. Le velé a mí. No, Gabito. No hay esperanzas ya. Estás muerto. Y también terminé con el cerebro explotado. Pobre Luigi. Sufrió en dolor. Quiero ser un guajolote en llamas. Vas a ser un humanoide con alas y eso te parece bien. ¿Tú qué opinas, Nemi? Nemi dice jajá, se mamó, se mamut, se sebastián y se mármol. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este directo. En serio, no sé cuántas personas hay, pero se los agradezco a todos de corazón. Ah, muchísimas gracias a 19 personitas que me estuvieron acompañando. O bueno, todos en general, gracias a todos. Le agradezco bastante de corazón a Gabito y a Andy por haber aportado con más suscripciones al canal. La verdad, muchísimas gracias. Con beats y ese tipo de cosas tan hermosas que a todos nos gusta. Lo lamento mucho cuando, pero no puedo permitir eso. Recházalo. F. Por lo que no podría, pero... ¿Ya? Qué poco dura mi felicidad. No sé si después de mi directo habrá directo de la Loli. No les puedo asegurar nada. Pero al menos, muchísimas gracias a todos. Ya mañana nos veremos con otro directo que será de... Pokémon Esmeralda Randolock. Donde lo habíamos dejado, que no me acuerdo dónde era. Ah, ¿sí era? Andy le velea vago. Así que... Mua, mua, mua. Muac a todos. Este mes comeré pollo para recuperar porque es lo más barato. No, Gabito. No te gastes tu dinero. Bueno, al menos el pollo es rico. Buenas noches a todos. Adiós. Sayonara.